Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma la humita Porque estás tan amarilla Bueno, ya estoy cansada Mi cita ya me dice viejita Debo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Quédate, quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Oye a Dios en el viento Prueba a Dios en la miel Dios vive afuera Pero adentro también Así que dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna